Igualdad Animal, a través de una cuidadosa investigación encubierta, logró tomar fotografías y grabar en vídeo, también bajo el agua, lo que sucede durante la brutal matanza de los atunes en Carloforte, y el destino de estos animales desde el momento en que son reunidos para su captura hasta que llegan a la Cámara de la Muerte, donde comienza su exterminio. Esta investigación muestra impactantes imágenes inéditas que documentan la brutal matanza de atunes rojos que se produce cada año entre mayo y principios de junio en las aguas de Carloforte, ciudad de la isla de San Pietro, al suroeste de Cerdeña. Igualdad Animal también documentó cómo los atunes son amontonados en las cubiertas de los barcos donde se les deja de sangrar y asfixiarse hasta la muerte. El 90% de las víctimas de la masacre del atún son vendidas en el mercado japonés y de Corea del Sur como carne de calidad. El resto permanecerá en Carloforte como un producto local. Algunos de los atunes no mueren durante la matanza, siendo llevados a otra jaula flotante de engorde y transportados a la costa de Malta en nombre de la empresa Ricardo Fuentes, que es una de las empresas líderes en la cría y captura de atún rojo en el Mediterráneo. Tras este viaje de 15 o 20 días, todos los atunes son matados. En relación a estos hallazgos, el Dr. Wakefield, fundador de la Sociedad Veterinaria de Bienestar Animal de la Universidad de Pennsylvania en Estados Unidos, valoró las imágenes obtenidas afirmando que algunos peces fueron apuñalados profundamente con un cuchillo en las arterias principales, a fin de favorecer su desangrado. A otros se les dejó fuera del agua para que simplemente se ahogaran. Ninguno de los atunes murió rápidamente. Cada uno de ellos siguió luchando entre su propia sangre durante varios minutos. La masacre de Carloforte, así como las de Porto y Portopalla, es una tradición cruel que se basa en el sufrimiento y la agonía de miles de individuos. Esta nueva investigación de igualdad animal pretende mostrar al público el horror de esta matanza y exigir la inmediata abolición de dicha masacre, trabajando para concienciar a la sociedad sobre las injusticias que padecen los animales y avanzar hacia un mundo donde dejen de ser explotados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!